Escuchando flamenco en el sol transversal de una nueva ciudad O sentado contigo en la parte de atrás de una charla inmortal Una luz, un color, una pizca de sol, algo dentro de mí Una picaraboz que sabiendo cantar desafina feliz Bien, 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 ¿cómo puede encajar también? Bien, 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 ¿cómo puede encajar también? Bien, reparo en observar el ritmo de todas las cosas Bien, hice paladear el baile de vivir ahora Cuando fuera hay tormenta y me quedo a mirar Preparándote a ti O escuchando un hipnótico tinte Y el erizo en mi piel Un matiz, un sabor, una sola razón para verte reír Una miga de pan, algo para cantar que me pueda servir Bien, 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 cómo puede encajar también Bien, 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 cómo puede encajar también Bien, reparo en observar el ritmo de todas las cosas Bien, y se para de dar el baile de vivir ahora El otro día en el baño me puse conceptual ¿Estoy haciéndolo bien en la vida o estoy haciéndolo mal? Una sola cosa te digo, una sola cosa insisto No importa que miren tus ojos solo como lo quieran mirar Tengo ritmo, tengo armonía, tengo todo para triunfar Y mi madre siempre me dice Connie, ponte a bailar Tengo ritmo, tengo armonía, tengo todo para triunfar Y mi madre siempre me dice Connie, ponte a bailar ¿Cómo puede encajar también? Bien, 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 cómo puede encajar también Bien, reparo en observar el ritmo de todas las cosas Bien, y se para de dar el baile de vivir ahora Bien, reparo en observar el ritmo de todas las cosas Bien, y se para de dar el baile de vivir ahora Bien, reparo en observar el ritmo de todas las cosas